Seguimos en desayunos informales y volvemos al tema del inicio, el de la pandemia. Antes de ir al corte dije equivocadamente que tuvimos 91 casos, tuvimos 95 casos, es el récord. 629 casos activos también es el récord. Desde el grupo asesor científico se dice que aún mantenemos bajo control la pandemia, pero las cifras se complican y también se ha dado la advertencia de que si llegáramos a tener días de 100 casos se podría complicar aún más. Está el objetivo trazado de volver al área verde, a la zona verde en la que estuvimos y ya no estamos y hay que ver si eso puede ser posible. Estamos en línea con el infectólogo Henry Albornoz, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Por favor. Albornoz, ¿qué significan estos récords que estamos teniendo? Cuando pasamos de casos días de récord de 60 a récord de 70, ahora récord de más de 90, récord de casos activos, hay otros indicadores que también están dando complicados. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Qué podemos esperar? Bueno, la situación hoy es que claramente cambiamos de nuestra situación de riesgo, ¿no? Veníamos teniendo promedios inicialmente entre 15 y 20 casos, estoy haciendo referencia a hace un mes, un mes y medio atrás, subimos un escalón a un promedio entre 40 y 50 casos, y bueno, y ahora subimos un escalón más y estamos en un promedio en estos últimos siete días de 70 casos por día. Eso nos pone en un rango de riesgo amarillo, y francamente es claro, el cambio que hemos venido teniendo en la situación, es un cambio además que ha sido progresivo y sostenido, o sea que no es un cambio que sea algo aleatorio, que uno espere que pueda cambiar espontáneamente porque haya sido una cosa del azar. Es un fenómeno que se está instalando y que claramente ha cambiado su comportamiento. Entonces, estamos en una situación de mayor riesgo, con mayor incidencia de casos, y también con una situación un poco más dispersa en el país, ya son ocho los departamentos del país que están en esta situación de riesgo amarillo, entonces claramente la situación cambió. ¿Qué puede pasar, es decir, se hizo público el que podríamos trazarnos el objetivo de volver a la zona verde? ¿Qué sería necesario para que eso ocurriera? ¿Y qué podemos esperar si todo sigue igual, por el contrario, digamos? Bien, yo creo que tenemos posibilidades de volver a la zona verde, eso requiere un esfuerzo muy importante de todos, en todos los aspectos, ¿no? Obviamente, cuanto más días estemos con promedios por encima de los 50, 70 casos, más difícil se vuelve después volver al riesgo bajo, porque obviamente esos casos van necesariamente generando nuevos contactos y generando transmisión, y es un fenómeno que es como de crecimiento que puede ser eventualmente de crecimiento exponencial, que no es la situación que tenemos hoy, pero que es el riesgo que tenemos. O sea, yo creo que tenemos un margen para mejorar, un margen para ajustar en un montón de cosas, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestros comportamientos, con los comportamientos en los entornos laborales, los comportamientos en nuestras actividades sociales, y bueno, y a eso creo que hay que apostar para poder mantenernos en esta línea amarilla y esperemos que poder volver a la línea verde. Si esto no pasa, perdón, lo que vamos a tener es un crecimiento progresivo y en dos, tres, cuatro semanas vamos a empezar a tener un aumento de los pacientes en las unidades de cuidado intensivo, que por ahora se mantienen bajos, en el entorno de ocho, nueve pacientes, y posteriormente probablemente podamos tener un aumento de los fallecimientos. ¿Por qué tenemos esta situación de pocos pacientes en la unidad de cuidado intensivo a este momento? Primero, porque siempre hay un retraso entre que ocurran los casos y que las personas se agravan o tienen complicaciones como para ir a la unidad de cuidado intensivo. Y segundo, porque este crecimiento más reciente fundamentalmente está ocurriendo en adultos jóvenes y eso hace que tengan menos riesgos de evoluciones complicadas. Usted decía recién que de alguna manera tiene que cambiar ese comportamiento que se está dando. Se ha hablado mucho del tema de las fiestas clandestinas, también de reuniones de diversa índole y de ese contagio que se está dando de forma intrafamiliar. Todos nos hemos acostumbrado a escuchar hablar del protocolo, del tapabocas, del alcohol, el gel y demás. Pero más allá de que lo escuchemos todos los días, algo evidentemente no se está haciendo bien, si no nos explicaría este cambio que ha habido del verde al amarillo. Para hacer claro a la gente qué es lo que tiene que cambiar en esas conductas que está llevando adelante que son riesgosas. Bueno, yo creo que tenemos que claramente disminuir nuestros contactos sociales y nuestros contactos y alejarnos en las situaciones en las cuales necesariamente tenemos que participar de una reunión. Yo creo que es claro que de la situación que tuvimos en marzo y abril, esa es la situación que no deberíamos volver en cuanto a la disminución de las actividades y eso. Pero en estos últimos, yo diría, en este último mes, mes y medio, también hemos no solo retomado actividades que uno podría decir son prioritarias y eso creo que es bueno. Y creo que también todos debemos hacer una valoración de cuáles son nuestras actividades en las cuales es prioritario que tengamos presencia y cuáles se pueden hacer de otra manera. Entonces creo que ahí hay un margen para mejorar. Quizás en otras actividades el margen sea menor, pero bueno, requiere el compromiso de todos y creo que particularmente lo de las fiestas es una cosa que deberíamos insistir de que no se pueden hacer en este contexto actual. O sea, básicamente, o sea, sociabilizar en estos momentos no está recomendado, juntarse con gente con la que uno habitualmente no tiene contacto no está recomendado y ni qué hablar en lo que tiene que ver con eventos masivos como esas fiestas clandestinas donde no hay ningún tipo de control. Sin ninguna duda. Nosotros deberíamos determinar un conjunto de contactos cercanos que sean con los cuales mantengamos habitualmente el contacto. Podríamos definir en un entorno de 7, 8 personas con las cuales tú, sea con las cuales habitualmente te ves y con las cuales habitualmente tengas ese intercambio y no más de eso y tratar de evitar la participación de otro tipo de reuniones con más personas. Alborno, si no hubiera un cambio sustancial en las conductas y más o menos todo siguiera cómo nos estamos comportando hoy, ¿cuándo sería esperable que llegáramos a una cifra que no fuera controlable ya de seguir el hilo epidemiológico? ¿Eso podría pasar y cuándo podría pasar? Bueno, lo que pasa es que lo de una cifra no manejable tiene ciertas incertidumbres, porque además depende el no controlable respecto a qué lo miramos. Si lo miramos respecto a tener sobrecarga del sistema de salud, yo creo que mientras los casos estén ocurriendo fundamentalmente en adultos de mediana edad o en adultos jóvenes, hay un, digamos, la probabilidad de sobrecarga en el sistema de salud, sobre todo a nivel de las unidades de cuidado intensivo, es menor. El tema es que si este crecimiento se traslada a la ocurrencia de casos en poblaciones de mayor riesgo, me refiero a personas por encima de los 60 años, a personas con otras enfermedades previas, esas personas, por la edad y por la coexistencia de esas otras enfermedades, son las que tienen más probabilidad de cruzar una evolución complicada y de requerir ingreso hospitalario y requerir ingreso a la unidad de cuidado intensivo. O sea que si este fenómeno que ahora estamos viendo, fundamentalmente en adultos jóvenes, se traslada o empieza a ocurrir casos en población de mayor edad, el margen para que ocurra un sobrecarga del sistema de salud es menor y es probable que en 3, 4 semanas tengamos un aumento de los casos en las unidades de cuidado intensivo y cierto estrés en el sistema de salud. Si en esas circunstancias sigue aumentando el número de casos, es obvio que podemos llegar a tener problemas en el entorno de un mes, es un mes y medio. Se habla mucho de que la cifra, digamos, preocupante empezaría a partir de los 100 casos diarios en promedio. De todas maneras, el ministro Daniel Salinas le dijo al diario El País que ya hay un plan de contingencia en caso de que eso suceda. ¿Por dónde iría la estrategia en ese caso? Bueno, a ver, el plan de contingencia para ampliar el número de camas de cuidado intensivo eventualmente si fuera necesario, aumentar el número de respiradores y generar las condiciones para asistir a esos pacientes, se empezó a trabajar ya en marzo o abril. Yo la verdad que no sé al momento actual si ha habido alguna reactualización de ese plan, pero ese plan estuvo diseñado en ese momento, incluyó la compra de respiradores, de hecho hubo proyectos en la ANI en la cual se diseñaron y se fabricaron respiradores nacionales que están disponibles, o sea que hubo toda una tarea en ese momento dirigida a eso, que afortunadamente hasta este momento no fue necesario poner en práctica, pero ante esta situación es pensable o por lo menos aumentó la probabilidad de que eventualmente eso pueda ocurrir. Albornoz, esta semana empezamos con una noticia que a nivel internacional se tomó como la mejor noticia científica, decían algunos, que tiene que ver con la vacuna, en particular la de Pfizer y BioNTech, que tiene, según los datos que tienen hasta ahora, un 90% de efectividad y bueno, ellos especulan que si se sigue con las pautas que tienen antes de fin de año esta vacuna podría estar aprobada. Esta noticia, ¿cómo la tomaron aquí en la comunidad científica, en particular dentro del comité asesor? Y en un escenario de corto y mediano plazo, ¿qué tanto cambia? Bien, creo que es una noticia alentadora, alienta la posibilidad de que en algunos meses pueda haber cierta disponibilidad de la vacuna, tiene complejidades logísticas en cuanto a la distribución, a la necesidad de cadena de frío más importante, hay que ver, creo que todavía eso es una etapa, es una etapa para adelante. Creo que esa disponibilidad de vacuna no cambia para nada nuestra situación a corto o mediano plazo. O sea, aunque esté la vacuna esta que aparentemente, o por lo menos las primeras publicaciones muestran una alta eficacia, no va a estar disponible a corto plazo ni a mediano plazo. O sea, no cambia nuestra situación respecto a lo que tenemos que hacer en los próximos 15 días, en el próximo mes o mes y medio. General Bornoz, muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con este tema porque está hablando el ministro Salinas en vivo desde la Ciudad de Melo. Muchas gracias, General Bornoz, por habernos dado esta entrevista. Bueno, un gusto a las órdenes. Gracias. Pase bien.